El día tan anhelado llegó para los corazones de Acapulco, Chilpancingo, Xochitlahuaca y de cada rincón de la iglesia en el estado de Guerrero, para contemplar al que Dios ha enviado. Una multitud de almas a una sola voz decían, Nason Joaquín, grande gozo ha traído a la iglesia de Guerrero, que anhelábamos mirarle, bienvenido con amor. Nason Joaquín, grande gozo ha traído a la iglesia de Guerrero, que anhelábamos mirarle, bienvenido con amor. Dios les pague hermanos de Guerrero, también mi alma anhelaba estar con vosotros y ver vuestro rostro. Su visita a estas tierras ha traído paz, fueron las palabras que el pastor evangelista Octavio Herrera le dio de bienvenida al apóstol de Dios en representación de la iglesia del estado de Guerrero. Venimos en este día dando gracias a Dios por su visita entre sus hijos del estado de Guerrero. Hoy entendemos que su visita a estas tierras ha traído paz, alegría, salud y consuelo. Hoy ha llegado la salvación a esta casa. El apóstol de Jesucristo, Nason Joaquín García, saludó a la iglesia expresando el deseo que tenía de visitar a sus hijos de Guerrero y de haber encontrado en este estado una iglesia gloriosa. Hoy me encuentro con una iglesia aquí en el estado de Guerrero, la cual está firme en la fe, constante en el servicio de Dios y creciendo en la obra espiritual. Y eso os convierte en una iglesia gloriosa, que al igual que nuestro Padre, hasta hoy has trabajado en el Señor. En su arribo, el ungido de Dios derramó bendiciones a la iglesia de este estado. Bendita iglesia del estado de Guerrero, hoy como mi hija predilecta te bendigo. Deseo que el Señor inunde vuestros corazones de esperanza y que la paz de Dios se difunda por toda la sociedad. Llega a los corazones más adoloridos y su ser sea consolado. Dios mío, te ruego, bendice a esta iglesia, bendice a este estado, bendice a sus ciudades, a sus municipios y sean engrandecidos en el conocimiento de tu palabra. El apóstol de Dios recordó tres de los principios civiles que rigen al pueblo de Dios, haciendo los mejores ciudadanos para el país y para el mundo. En primer lugar, uno de esos principios civiles es, creemos que los gobiernos son establecidos para impartir justicia, castigando al que obra mal y protegiendo al que hace el bien. En segundo lugar, oramos por las autoridades, sabiendo que todas las autoridades por Dios han sido puestas y es nuestra obligación orar todos los días por ellas para que Dios bendiga su administración y dirección que ellos llevan. Y en tercer lugar, hermanos, estamos enseñados como ciudadanos de cada país, de cada nación, al cumplimiento de las leyes de cada país, al respeto a las culturas nacionales y al respeto a los símbolos patrios. El apóstol de Jesucristo hizo mención de que seguir el camino de Dios era la solución para erradicar la violencia en la sociedad. ¿Qué le hace falta al hombre para saciar ese vacío? Le hace falta voltear los ojos a Dios. Le hace falta pedir a Dios con sinceridad. Le hace falta conocer que en la tierra hay una iglesia genuina. ¿Pensará alguna persona y dirá con cierto reclamo? ¿Y ese hombre por qué habla de esa forma? ¿Y este predicador pareciera que conoce la clave para abandonar la violencia? Su hermano Nason responde de una forma afirmativamente y dice, claro que tengo la solución. Dios ha puesto en mis manos la solución para esa delincuencia, para solucionar cualquier problema social que exista en el mundo entero. Y no solo la conozco, sino que la iglesia del Dios vivo, columna y apoyo de la verdad, la luz del mundo, se practica diariamente esta doctrina y todos los días somos testigos de cómo Dios cambia, de cómo cambian de vida las personas que se acercan a nuestro Dios. El ángel de Dios al concluir su explicación, oró por la paz y las autoridades que rigen cada país y el mundo. Quiero que oremos y que nuestra oración que hoy vamos a hacer a nuestro Dios sea por la paz. Que nuestra oración también sea por las autoridades, porque las autoridades por Dios han sido instituidas. Quiero también que oremos por los que viven en desesperanza. Quiero que oremos por los que han perdido algún familiar, que tengan confianza. Si aquí en la tierra lo hemos perdido, allá con Cristo nos volveremos a reencontrar. Quiero que oremos por los que han caído en la drogadicción, en el alcoholismo o en situaciones semejantes a ellas. Que Dios los rescate y les dé la oportunidad, comprendiendo y entendiendo cuál es su voluntad por toda la sociedad necesitada. Quiero que oremos por un pueblo noble, justo y grande. Que Dios bendiga Acapulco Guerrero, que Dios bendiga Chilpancingo Guerrero, que Dios bendiga Guerrero, que Dios bendiga México. El apóstol de Jesucristo se despidió de sus hijos de Guerrero con inmensa alegría, quedando así su ósculo de amor y la bendición a la iglesia de Dios en estos lugares. Desde Acapulco Guerrero, Gele Mortiz, para LLDM News.